Vamos a ver, dice aquí que hay tres reglas básicas, antes de empezar, que es el principio de identidad, ¿cómo? Principio de identidad, vamos, que P implica P, que si es guapo, no contradicción, este es más chulo, no contradicción es que no puede ser A, B, P y no P, o sea, esto es imposible, no, soy guapo y no soy guapo, no, eso no, es imposible, no te puedo contraer aquí, y este se llama principio de tercio plus, que no sé por qué se llama, ahora lo voy a pensar, y vamos a poner nombre en latín, que me gusta, pone tercium non natu, tercio no sé qué, ah, ya está, ya lo entiendo, P o no P, o llueve o no llueve, o una y media tinta, o me quiero o no me quieres, no, te quiero pero solo los fines de semana, te quiero nada más que soy amigo, no, o me quieres o no me quieres, a mí me da tontería, los informáticos nos gustan mucho esto, o cero o uno, sin embargo y ordenadores continuos que son distintos, talmente chulo, estas reglas que no son reglas que vayamos a usar, ¿vale? Las reglas que vamos a usar son las que vienen ahora, chan, chan, ley de noble negación, noble, doble, doble negación, no, no soy guapo, eso quiere decir que soy guapo, no, no soy guapo, no, no te quiero, eso es que te quiere, simplificación, esto te sirve cuando tienes un i, y lo que es separar, yo digo, p y q, complica p, a ver, voy al cine y voy al teatro, voy al cine, puedo decir, mejor te diría las dos cosas, ¿Puedes decir uno? Sí, p y q, también puedo decir q, vamos, con lo que vamos a hacer ahora, si tienes p y q, puedes poner una línea p y otra línea c y sabes que son verdad, porque los dos puntos son verdad, esta no vale para nada, pero vamos a poner, esta no vale porque no se usa, no ayuda a nada, p y p es p, si soy guapo, si soy guapo, soy guapo, ¿vale? Y o soy guapo o soy guapo, soy guapo, no hay otra opción. Esta sí que es una, ley de adición, esta es la que más me gusta a mí, yo siempre uso la ley de adición cuando voy a estar aquí, o cuando voy a hacer algo. p implica p o q, o sea, si p es verdad, yo le puedo poner lo que quiera, porque va a seguir diciendo verdad, esta noche, o me quedo en mi casa o quedo con el calello, me quedo en mi casa, te he dicho la verdad, tío, no, esta noche, o me quedo en mi casa o soy spiderman, si me quedo en mi casa, es verdad, no es verdad que soy spiderman, pero como ha dicho que o me quedo en mi casa, si me quedo en mi casa, si me quedo en mi casa, que p, que de p tú puedes sacar p o q, le puedes añadir cualquier cosa, si yo tengo r, le puedo añadir r o eso, si esto es verdad, esto también es verdad, la disyunción, ¿vale? que lo vamos a usar, seguro, esta la vamos a usar un montón, y ya empezamos con las chulas chulas, esta es una chorrana que puedes separar, esta es, esta no la vamos a usar, esta es la 1, porque nos va a salir, como llega p, la conclusión va a ser p o q, si yo digo, ya tengo que me dé la gana la p, sabiendo que es verdad, estas sí que son chulas, silogismo disyuntivo, te lo voy a poner en los dos formatos, para que ya te vayas acostumbrado, uno es, dice, que si se da p o q, y no q, entonces p, como los ejercicios que vamos a hacer ahora, te lo presentan así, p o q, esto es una premisa, es algo que tú sabes, y no q, lo pongo separado, cuando está ahí lo pongo separado, entonces la conclusión es p, ejemplo, esta noción, o voy al cine, o voy al teatro, pues si terminan ya el teatro, podemos, oye, no voy al teatro, si, si no voy al teatro, es que voy a ir al cine, seguro, hago una cosa o otra cosa, voy a hacer una de las dos cosas, si no hago una, hago la otra, voy al cine, y la otra es una chorrada, porque es la misma regla, si p o q, si no p, entonces q, es la misma, pero me voy a cambiar de no q, ponen no p, esta la vamos a dar un montón más, pero un montón, s, si, lo mínimo distrúntico, leyes de, de morga, no leyes de morga, no, esto se llamaba de morga, son leyes D de Morton vamos a ver no P y D es lo mismo que decir no P o no Q ejemplo voy al cine y al teatro esta noche si digo que voy al cine y al teatro y le pongo uno delante no voy al cine y al teatro es lo mismo que decir no es el fallo no voy al cine y al teatro no voy al cine y al teatro junto claro, no es lo mismo que no voy ni al cine ni al teatro, no es lo mismo esto es que o no voy al cine o no voy al teatro una de las dos una de las dos no la hago la otra a lo mejor tampoco pero no voy al cine y al teatro una de las dos no la hago o ninguna de las dos pero si hago las dos no voy al cine y al teatro y la contraria es si hay un no con un no esto es el no se aplica a este se le da la vuelta a este se aplica a este y aquí igual no P y no Q esto es lo mismo que decir o voy al cine o voy al teatro si es mentira esto porque lo he puesto no voy al cine y no no voy al teatro no voy al cine y al teatro